Y es que nadie, es que nadie conoce el camino sin antes haberse caído. ¿Y cuántos de nosotros en la vida no nos hemos caído? Infinidades de veces hemos caído, quizás en un hoyo muy profundo, quizás un hoyo pequeño, pero de alguna forma u otra nos hemos caído en la vida. ¿Y qué has hecho? Pues sacudirte y levantarte nuevamente, porque eso te exige la vida. Que si tú te caes, tienes que levantarte como un victorioso, no como un vencido, sino como un vencedor. Esa persona que lo logra, esa persona que lo puede, a pesar de que se cayó, Dios tiene en cara que se levanta y vuelve a continuar con esa guerra, con esa lucha, porque eres un guerrero de Dios.